Dos tramitaciones paralelas activan y culminan definitivamente la integración de la AVE en la ciudad. El trazado entre Seisalborraero y Benposta y la terminal de Aponte, la parte más importante de la variante exterior acordada en 2011 y ratificada por la actual ministra de Fomento Ana Pastor en 2013, está ya en el Concello de Urense, para ser informado por los técnicos y para que se presenten alegaciones. Al tiempo, Cádiz ultima el listado de los bienes a expropiar, que dará a conocer en los próximos días. Por otro lado, la nueva salida en formación pública del proyecto de plataforma del tramo entre Tabo Adela y Seisalbo resuelve definitivamente el acceso de la alta velocidad ferroviaria, al margen de las alegaciones que se puedan presentar. Este tramo de 9,2 kilómetros de longitud ha sufrido dos modificaciones puntuales con respecto al de 2011, que según Fomento han permitido optimizar la solución adoptada entonces. Claro que ese cambio ha obligado a una nueva exposición pública y a otra declaración de impacto ambiental, que con este procedimiento se activan y avanzan. Después habrá que aprobar definitivamente el trazado antes de tramitar los proyectos de ejecución, que también serán informados por los ayuntamientos. Fomento siempre ha precisado que la nueva tramitación de exposición pública y de impacto ambiental de este tramo no afectará a la llegada de la AVE a Urense en 2018.